Con el alma en un hilo vive Doña Blanca Estela Riveros Díaz. Su drenaje pasaba por el predio de un vecino. La persona que nos daba el permiso hace 35 años de pasarlo ahora ya no quiere. Somos tres predios los cuales estamos afectados. Comenta Doña Blanca que el señor que les permitía pasar el drenaje argumenta que este le afecta a su propiedad y que buscaron dialogar con él. Él dice que ya se cansó. Se le dijo que si nos podía rentar el pedazo para poder pasar el drenaje tampoco quiere. El señor dice que no porque no quiere dejarle problemas a sus hijos. Asegura la señora Blanca que han buscado el apoyo de las autoridades de la delegación. No nos dan una resolución porque dicen que el terreno es de propiedad privada. Dice que buscaron alternativas. Se metió una carta a gobernación del DF y ahí quedaron de hacer una mesa de trabajo la cual no se presentó la delegación Álvaro Obregón. Ahora el permiso del drenaje está limitado. El señor nos da hasta el 31 de agosto para cerrarnos el drenaje. Por ello piden el apoyo de A Quien Corresponda. Que nos ayude a seguir pasando el drenaje. Con imágenes de Claudio Quigua, Carolina Castillo, A Quien Corresponda. A Quien Corresponda.